Un buen plato es capaz de muchas cosas. El que lo prepara demuestra precio, amistad, intención, esmero. El que se sienta a disfrutarlo celebra, comparte, disfruta y repite tantas veces como puede. Ese plato, esos ingredientes, esas ganas y ese oficio generan un vínculo. Y cada vez que se crean y fortalecen este tipo de vínculos, la cocina se ensucia. Lo mismo pasa con el video. Todos amamos el video. Es un formato con el que hemos crecido y lo hemos visto penetrar y apoderarse de todos los temas de conversación. De todas las historias por contar. De todas las cosas por aprender y compartir. Cuando queremos contar o compartir algo, soñamos con hacerlo en video. El secreto está en cómo se prepara. El video debe ser una herramienta que motive, apasione y cautive visceralmente a su audiencia. Pero hoy debe hacerlo dentro de una conversación dinámica, siempre activa, en donde él ya no es el único que habla. Dejó de ser un monólogo para convertirse en una conversación, en un vínculo. Y para hacer esto, tenemos una receta. Dirty Kitchen es nuevo talento. Nueva tecnología. Dominio de los canales de distribución. Y un nuevo modelo de negocios, que convierte el video en un vínculo viable para establecer, como nunca, un vínculo real y permanente con la imaginación de cada uno de nosotros. Cositas de niñas. Cositas de niñas. Determinados a crear la mejor plataforma social para las mujeres entre 17 y 24 años en Latinoamérica, creamos Cositas de niñas. Una serie capaz de convocar y liderar permanentemente a un nicho que se caracteriza por su efusividad, pasión y dinámica. Cositas de niñas es un referente de lo que el contenido digital es capaz de ser. Cositas de niñe a alguien, por eso, es capaz de ser. Cositas de niñas. Cositas de niñas. Cositas de niñas. Cositas de niña. De manera directa con su consumidor. Se diseñó una estrategia que gira alrededor de un contenido capaz de conglomerarse en igual y de manera permanente a ese target. Hombres colombianos deportistas extremos dedicados al skate y al BMX entre los 13 a 17 años. El contenido. Una serie creada y producida por Dirty Kitchen. 62 episodios en donde la marca dejó de ser la que habla para convertirse en la plataforma en donde sus consumidores son lo que importa. El U-Crew es el documento de un viaje por Colombia en donde descubrimos la energía, el alma y el talento que se respiran en el asfalto de las ciudades del país. Diario de una consentida. Calmidol encuentra en una serie de Dirty Kitchen la respuesta para crear un vínculo único y permanente con sus consumidoras a pesar de la estricta normativa que cobija la comunicación de su marca. Creamos a Emma, una niña que al igual que las consumidoras de Calmidol, atraviesa por el cambio más radical en su vida, crecer. Durante dos temporadas acompañamos a Emma, sus amores, amigas, familia, futuro, alegrías, confesiones e incluso sus pataletas. Una historia de una niña que no es una mujer y una mujer que no es una niña. Somos una herramienta que crea, vive y aprende de plataformas que soportan vínculos como ningún otro medio en Latinoamérica. No creímos en ser políticamente correctos. Somos Dirty Kitchen. Somos los que ensucian la cocina.